Sneak Rat ordenaba donde debían atacar a sus guerreros Alimaña. Los Piel de Hueso eran su guardia personal y le obedecían sin rechistar en parte, porque era su deber protegerle. Y por otro lado, porque sabían que Sneak Rat tenía una buena intuición a la hora de encontrar el lugar donde se hallaban las posesiones más valiosas tras la batalla. Y aquello no era una tarea fácil, pues el señor de la guerra Feskit, líder del clan Mordkin, siempre acaparaba la mayor parte del botín, como era lógico, y dejaba solo las migajas para los demás. Aún con todo, Sneak Rat siempre lograba hallar la manera de sacar provecho. Sabía perfectamente interpretar las formaciones y campamentos de las cosas humanas. De esta manera, siempre conseguía llegar a los suministros antes que nadie y hacerse con buenos botines de guerra. Aunque Lord Feskit nunca lo reconociera, Sneak Rat era el segundo señor de la guerra más poderoso del clan. Y a pesar de que Sneak Rat y muchos otros dentro del clan Mordkin sintieran un profundo odio por la avaricia de su líder, probablemente Feskit se consideraba a sí mismo bastante generoso. Sneak Rat, el magnífico, pronto le enseñaría generosidad. Le otorgaría generosamente todo el acero que le entrara en el estómago a Feskit. La idea de la traición y de alzarse contra el líder le había parecido ridícula y arriesgada en el pasado. Pero, esta había madurado con fuerza en su mente, y cada vez pasaba más tiempo pensando en el glorioso momento de la caída de Feskit y su coronación como nuevo líder del clan Mordkin. Sus guerreros alimaña y soldados empezaron el ataque bajo sus gritos de ánimo para alentarlos y que el trabajo se llevara a cabo con la mayor fluidez. Las cosas humanas apenas habían sido capaces de defenderse ante la ascensión e invasión de los Skaben, y las batallas eran rápidas y transcurrían entre gritos y chillidos humanos que se negaban a aceptar que existiera un enemigo tan temible como los hombres Rata que estaban a punto de apuñalarlos. La primera línea ya estaba trabada en combate, y Snickrath los apresuraba para llegar y asegurar los carros. Sin embargo, en el aire percibía algo extraño. El aire estaba cargado de sangre y hería a putrefacción. Aquello no se corresponde a lo que acostumbraban las batallas con las cosas humanas. La primera línea se frenó de golpe y colapsó repentinamente. Las glándulas del almizcle se dilataron y Snickrath y sus alimañas trataron de contener la repentina ola de pánico. Cosas muertas, escuchó desde la primera línea de los guerreros del clan. Cosas muertas, tonterías. ¿Cómo osaban interponarse entre Snickrath, el magnífico, heredero de Feskit, futuro líder del clan Morkin, y su botín? De pronto, reparó en una figura envuelta en reflejos púrpura y con una amplia sonrisa emergiendo de entre los carros. Manfred von Karstein hundió su espada en la garganta de la rata ogro, que apresaba a su corcel esquelético. Y los brazos de ésta finalmente se soltaron. Había combatido varias veces ya contra los Skaben en su camino hacia el paso del Perro Loco, en los reinos fronterizos. La energía oscura que desprendía a la espada cruel cada vez se sentía más intensamente. Pero para llegar a ella había que abrirse paso ante una marea de hombres rata que se interponían en su camino. Por un lado Manfred estaba aburrido de acabar con las insignificantes vidas de sus enemigos. Pero por otro lado, era conveniente alzar a los cadáveres Skaben para formar un ejército suficientemente grande como para sepultar al clan Morkin con sus propios soldados caídos. Generalmente las batallas no eran muy duraderas. Manfred comprobó que aquella teoría que hablaba sobre cómo la élite de guerreros Skaben llamados Alimañas, muy a menudo, no morían tanto en el combate, sino más bien pisoteados por sus aliados en la huida, fruto del pánico general que se apoderaba de los hombres rata cuando las cosas se torcían mínimamente. Las ratas ogros, sin embargo, eran más feroces y su sed de lucha era admirable. Resultaban magníficas incorporaciones al alzarse de nuevo como zombies a su servicio. El señor de los vampiros de los von Karstein se hallaba de un humor bastante cambiante últimamente. Y sus esbirros cada vez se percataban más de que algo no fluía del todo bien en los fueros internos de Manfred. La realidad era que cada vez más frecuentemente Vlad von Karstein se le aparecía con total claridad, tan nítidamente como los sesos pisoteados de la alimaña a un par de metros sobre el suelo. Durante los combates, Vlad siempre estaba ahí observándolo y aleccionándolo como si de un infante se tratase. Aquello lo trasladaba a su época de neonato cuando Vlad se encargaba de todo y gobernaba el clan implacablemente. Remontarse aunque fuera solo pasajeramente a esa época lo ponía furioso, pero por otro lado estaba ciertamente complacido por sus avances. La garra de Nagás vibraba con un poder mágico descomunal mientras Manfred alzaba a los escapen muertos en batalla. Y en el cielo, completamente oscuro, percibía una oscuridad aún más intensa que no emanaba de Manfred o de su nigromancia. Era la mirada de los dioses, de los dioses del caos, que vigilaban cada uno de sus pasos. Estar jugando una partida contra los dioses del caos de tú a tú lo exaltaba y revitalizaba de cara a seguir adelante. Mientras que a otros les asustaría estar en su posición o se echarían a temblar por la ira de los dioses del caos, a Manfred todo aquello le parecía divertido y excitante. Con un simple gesto, todo su cadavérico ejército marchó tras él hacia el paso del perro loco. El señor de la guerra Feskid era bastante viejo para tratarse de un escapen. En su día, su denso pelaje era de un intenso negro y de áspera dureza, pero ahora era más bien de tono grisáceo como la ceniza. Como si de un torturador se tratase, Feskid descargaba sus palabras lentamente sobre Snickrat y los supervivientes de entre su guardia personal de alimañas, los piel de hueso. Mientras se movía de un lado a otro, de su trono, dando golpecitos a la espada que estaba clavada en él y que hacía de adorno del mismo. Snickrat trataba de justificarse ante él. El hecho de que acudiera rápidamente a la guarida del clan no estaba relacionado con la llegada del ejército no muerto, que se acercaba en su dirección. O al menos eso era lo que defendía ante Feskid y sus soldados de confianza, la guardia Mordrat. Cuya mayor cualidad era la lealtad absoluta hacia el líder del clan Morken. Él se había asegurado de ello sobradamente, dado que sus alimañas siempre se llevaban la mejor parte del botín y procuraban no mandarlos al combate prácticamente nunca. En realidad su guardia no era tan habilidosa como muchos creían y Feskid bien sabía que eran unos soldados más bien perezosos, pero leales hasta la médula, y eso era lo único que importaba a cualquier escaben. Feskid sacrificaba gustosamente la habilidad de sus guerreros por tener su pellejo siempre a salvo de la traición. Aparte de Feskid, Snickrat también era plenamente consciente de ello, pues en su día fue el comandante de la propia guardia Mordrat. Tras haber ascendido todo lo que pudo dentro del clan, Snickrat tomó el siguiente paso obvio, que fue desafiar a Feskid por el liderazgo del clan en un combate singular. Dado que Feskid era mucho más hábil que su rival, el duelo terminó en una clara victoria para él y se aseguró de dejar bien marcados sus dientes en el cuello de Snickrat para que nunca olvidara que le había perdonado la vida. Sin embargo, con el paso de los años, Feskid ha ido perdiendo su vigor y el momento de nombrar un sucesor, que continúe con la gloria del clan, está cada vez más cerca. Y de entre todos los caudillos, Snickrat es el más sabio y fuerte. Puede que pronto vuelva a intentar desafiarlo incluso. Los pensamientos del Señor de la Guerra se disipan en el instante en el que resuenan las campanas de alarma y un montón de aullidos recorren la madriguera. Las cosas muertas han derrotado recientemente a la tribu de pieles verdes de la Garra de Hierro, viejos enemigos del clan Morkin, pero al parecer no se han detenido ahí. Ya sea porque han perseguido a Snickrat o porque algo más les atrae hacia ahí, la lucha es inminente. El Señor Feskid ordena que se reúnan todos sus comandantes para la batalla, que traigan sus armas y su armadura. Y en cuanto a Snickrat, que se prepare para luchar, pues es el momento de comprobar si su mejor caudillo está listo para ser nombrado su digno sucesor. La Garra de Nagás se retuerce cada vez con más insistencia desde el lugar que le había otorgado atada sobre la parte superior de su báculo Manfred. Sin duda, la espada estaba cada vez más cerca, aunque la paciencia del Señor de los Vampiros estaba rozando su límite. Tras la información de su siervo, Marcos von Karsten, de que las defensas cederían tras una hora más de combate. Manfred conoce a Marcos desde que ambos eran prácticamente vampiros neonatos al servicio de Vlad, y podría decirse que era un mago casi tan poderoso como el propio Manfred. Ambos aprendieron el control de la magia oscura a través de Melchior, quien fuera el líder supremo de los vampiros del clan Neclarca. Un ser de aspecto descuidado y repugnante, pero un hábil maestro contratado por Vlad para adiestrar a las bases vampíricas de los recién fundados von Karsten. La magia y conocimientos actuales de Manfred era en la evidencia de que las enseñanzas habían resultado fructíferas. Aún con todo, Manfred se había alegrado bastante cuando se enteró de la destrucción de Melchior a manos de su propio discípulo Zacarías el Eterno. Irónico, sin duda, que al final los aprendices, tanto Manfred como Zacarías, habían acabado de un modo u otro con la vida de sus maestros. Desconocía en qué andaba Zacarías desde entonces y en cierto modo aquello preocupaba a Manfred. El necrarca era tan arrogante casi como era antihigiénico y un espanto para la vista, pero al fin y al cabo era muy poderoso y Manfred no desea competencia para hacerse con el legado de Nagash. Lo mismo se aplica para Marcos von Karstein. Manfred era plenamente consciente de que el resto de templarios de Tempelhof estaba muy cómodo con él sumergido profundamente en los pantanos de Helfen, conspirando entre ellos y postulándose para sucederle. Pero Manfred había regresado y eso se interponía en las aspiraciones del resto. Marcos era un idealista como Vlad von Karstein y se había mantenido al margen tras la caída del padre de los von Karstein. pero en estos momentos cuando el control sobre la no muerte estaba en juego permanecía a su lado al acecho quizá para arrebatarle su gloria. Manfred ha reparado más de una vez cómo lo mira Marcos de manera provocadora y desafiante justo como en su día miraba al loco Conrad antes de abandonarlo para seguir su propio camino según los ideales del perfecto vampiro que representaba Vlad. Esas miradas le impulsaban a querer estrujar su cráneo como una fruta madura pero de momento Marcos cumplía con su cometido y acataba sus órdenes y eso es más que suficiente. El ejército de zombies es una curiosa amalgama de cadáveres recolectados en la trayectoria de Manfred hacia la guarida del clan Morkin. Algunos eran humanos de los reinos fronterizos todos asesinados en la guerra con los Skaben o por el propio Manfred. También por supuesto hay Skaben del clan Morkin y más recientemente los frescos cadáveres de los pieles verdes de la tribu de la Garra de Hierro. Avanzaban lentamente por las galerías infestadas de Skaben que luchaban por oleadas defendiendo los puestos de artillería desde los que los lanzallamas de Isformidad y los mosquetes de Zail disparaban a la masa de muertos. Manfred y sus templarios permanecen en el centro de la hueste en el lugar más seguro frente a la artillería Skaben. Snickrat chillaba órdenes para que dispararan más y más rápido. ¡Quemadlos! decía Snickrat ¡Quemad a nuestros viejos compañeros para que se queden muertos muertos y no vuelvan a levantarse e intentar comernos! En referencia a los Skaben zombies Snickrat se indignaba con la idea de que lo que estaba muerto intentara comerse a los que aún permanecían con vida. Eso es algo injusto del todo. Debería ser al revés en todo caso. Los lanzallamas de disformidad barrieron una oleada de zombies reduciéndolos a meras cenizas. Cuando el resplandor de los lanzallamas se disipó las cuevas ante ellos estaban nuevamente a oscuras pero unos segundos más tarde desde el mismo lugar aparecieron más zombies con esos ojos iluminados por la magia de la no muerte avanzando hacia ellos. Snickrat apresuró nuevamente a que recargaran los lanzallamas y dio una nueva orden a los esclavos para que salieran a defender el paso nuevamente y aunque titubeantes dado que hacía poco que algunos de los suyos habían sido calcinados junto con los zombies los esclavos salieron a defender el paso pero la defensa fue demasiado tímida propiciando una brecha en los escaben y que un jabalí zombie que aún mantenía sobre él las piernas del orco que lo montó en vida se colara directo hacia los lanzallamas por lo que Snakerat se vio obligado a reaccionar por desgracia Snakerat se había acercado demasiado los lanzallamas para presionar a la dotación y los nervios del momento hicieron que al desenfundar el arma ésta cortara un tubo del lanzallamas presa del pánico Snakerat intentó poner distancia sobre el lanzallamas pero no lo suficientemente rápido el lanzallamas explotó matando a algunos esclavos además de a su desafortunada dotación y Snakerat salió volando varios metros por el aire con el pelaje chamuscado y la cola en llamas al dar contra el suelo rodó sobre sí mismo varias veces para apagar el fuego y no morir calcinado contempló cómo sucedieron varias explosiones tras él y cómo los esclavos comenzaban a huir en masa hacia el puente Snakerat no iba a ser menos e inició la carrera también en el puente se abrió paso a codazos para cruzar de los primeros y una vez asegurado su pellejo vio que el puente tras él empezaba a colapsar los esclavos se amontonaban y los zombies ya estaban también en él los mosquetes de Zile disparaban al máximo de su capacidad de recarga pero no había munición capaz de acabar con la horda zombie los zombies iban tomando el puente hacia ellos lo cual llevó a Snigrat a ejecutar la última parte de su brillante plan de defensa ordenó a la artillería disparar contra el propio puente y al hacerlo los escáven y zombies sobre él se precipitaron al vacío del abismo bajo ellos los zombies del otro lado no podían cruzar Snigrat el magnífico brillante como siempre las campanas le aguaron la celebración a Snigrat los sonidos de alarma y los chillidos de la batalla no cesaban explosiones y disparos resonaban aún por toda la guarida lo cual significaba que quizá los otros puntos de defensa no habían tenido tanto éxito como él su plan era infalible una exquisitez táctica Snigrat no había fracasado y así se lo daría a entender a Feskid en cuanto lo informara personalmente era su deber hacerlo en estos momentos dirigiéndose allá Snigrat pensó que con el bullicio y la distracción quizá podría apuñalar valientemente por la espalda al líder del clan Morkin y ascender en mitad de toda esta desafortunada situación a la cima del clan así la espada el arma sería suya nadie se opondría a él el ajetreo es máximo en el salón de comandantes y Lord Feskid repara en Snigrat para pedirle explicaciones sobre la situación de manera rápida el plan de Snigrat el leal funcionó a la perfección señor una victoria táctica sin lugar a dudas pero artimañas sucias y tramposas del enemigo junto con incompetentes capitanes débiles es lo que permite seguir avanzando al enemigo las cosas muertas llegarán pronto al corazón de la guarida oh gran y piadoso Feskid Snigrat ordena a los esclavos que me traigan el arma entona Feskid los esclavos obedecen las órdenes aunque atemorizados por la tarea el arma sustrae la vida a su alrededor con un ansia voraz las runas grabadas por el propio consejo de los trece en tiempos remotos hacen que el más mínimo contacto sea fatal antes de poder darse la vuelta tras dar las órdenes Snigrat siente que lo apresan por la espalda y unos dientes se clavan en su cuello Feskid lo tira al suelo y lo mantiene inmovilizado la espada cruel vacía la vida con celeridad tú serás mi sustento y energía para poder blandirla en la batalla contra las cosas muertas gracias gracias por tus servicios mi fiel Snigrat todo se oscurece para Snigrat mientras los dientes de Feskid vuelven a cerrarse en torno a su cuello acababan de sortear el obstáculo pero uno nuevo se hallaba ante Manfred construir el cadavérico puente a base de cuerpos de carne putrefacta era pan comido entre sonidos de crujir de huesos y esgarros de carne y pese a los esfuerzos de la artillería escaben Manfred cruzó el abismo para toparse con muros fortificados torres y un portón fortificado el señor de los vampiros empezó a irritarse con sus enemigos por querer seguir poniendo trabas a su misión pero la reliquia del señor de la no muerte se retorcía ante la inminente proximidad de la espada cruel el objetivo está cerca por suerte para el von karstein y los suyos divisó que los escaben habían construido parte parte de los muros y sobre todo la fortificada puerta con los huesos de un enorme dragón ancestral un material de calidad inigualable pensó Manfred mientras sonreía al contemplar ante él la solución al problema canalizó la magia a través de su báculo ayudándose también de la energía mágica de los proyectiles de piedra bruja escaben y entonces los muros se resquebrajaron y la puerta estalló mientras la criatura regresaba a la vida el tamaño de aquel dragón ancestral era formidable una vez recobrada su forma esquelética se lanzó a la carrera y alzó el vuelo con gran potencia con una furia titánica empezó a atacar las torres matando a todo escaben a su paso una venganza terrible contra los que en su día lo mataron y devoraron su carne dejando tan solo los huesos la batalla continúa una nueva oleada de enemigos sale al encuentro de manfred los suyos y manfred por fin avista a su objetivo en mitad de una falange de guerreros alimaña de pelaje negro como la noche se alza un escaben de pelaje gris que debe ser su líder se encuentra sobre cuatro soldados que lo elevan sobre un escudo y en sus manos la espada cruel irradia energía oscura los zombies y espectros caen ante la fuerza de élite escaben y la espada cruel el líder escaben alza el arma desafiante chillando a manfred y maldiciendo lo el von karstein ordena a sus caballeros y vampiros cargar mientras él desmonta de su corcel esquelético listo para el desafío el vampiro no se lo piensa dos veces cargando contra los porteadores del palaquín del señor de la guerra velozmente gracias a su vigor sobrenatural matando matando a cada uno de ellos de un brutal golpe las alimañas a su alrededor se desmoronan moralmente presas del terror que infunde la carnicería del vampiro el líder escaven cae de su palaquín maldiciendo la incompetencia de los suyos rodando para evitar el ataque de manfred contra él y encararse con su adversario lanzando su ofensiva lord feskit lanza un tajo tras otro con el arma y el vampiro esquiva también uno detrás de otro la velocidad con la que se mueve el vampiro hace que parezca que el escaven se mueva ralentizado un solo golpe de la espada cruel acabaría con manfred en un suspiro pero la habilidad y la fuerza física de uno y de otro es muy desigualada comparativamente y en cuanto el escaven abre mínimamente sus defensas para asestarle un espadazo manfred lo esquiva y arremete contra él hundiendo totalmente su espada de energía maldita que perfora totalmente la armadura y la carne del escaven el señor de la guerra feskid convulsiona brevemente mientras se resiste en el suelo pero en cuestión de segundos termina muriendo soltando la espada con el último suspiro de su vida el von karstein la recoge del suelo sin recrearse demasiado a contemplarla y mientras se la ata a la cintura la figura de blad se le aparece le dice que esto no ha sido nada impresionante no ha sido ni una gloriosa guerra ni una gran batalla tan solo parece un simple control de plagas algo patético manfred reflexiona que tiene toda la razón pero a fin de cuentas la cacería de ratas le acerca aún más a su objetivo pues la espada cruel la que cercenó y destruyó a Nagas es suya un verdadero desperdicio no poder aprovechar tan formidable ejército cadavérico todos aquellos zombies solo lo retrasarían y el tiempo es más importante que nunca incluso para alguien que ha recorrido incontables vidas sobre el mundo como Manfred von Karstein el dragón esqueleto y los zombies mantendrán ocupada la madriguera hasta que su vínculo mágico se deteriore y vuelvan a convertirse en meros cadáveres mientras tanto Manfred y los suyos se alejan de allí velozmente para alcanzar un nuevo destino el vampiro líder de los von Karstein sonríe de nuevo a lomos de su corcel esquelético Nagas resucitará y será su esclavo Manfred reinará sobre este mundo la espada cruel es una de las armas más poderosas jamás forjadas en el mundo de Warhammer una aleación del famoso metal al que los enanos llaman Gromrill y piedra bruja el arma presenta runas mortíferas que liberan hechizos de destrucción que fueron adheridos a la espada mientras se forjaba además fue templada con venenos y ácidos mágicos unos 1200 años antes del nacimiento de Sigmar el señor de la no muerte Nagas se encontraba en el cénit de su poder los escaben quienes habían colaborado con Nagas como aliados en determinadas circunstancias tras un periodo de enfrentamientos empezaron a preocuparse por el increíble poder del liche y averiguaron los planes de dominación mundial de éste los cuales pasaban por reanimar a todos los muertos de Nehekara de una sola vez y marchar con un ejército imparable a la conquista de todo el mundo fue entonces cuando el consejo de los trece urdió un plan para atacar a Nagas y forjaron un arma de destrucción implacable conspirando para destruirlo en las mazmorras de Nagasizar estaba preso el antiguo rey Alcadizar de Nehekara torturado y condenado por oponerse al señor de la no muerte pero en el momento en el que Nagas era más vulnerable tras lanzar el gran conjuro para reanimar a los muertos unas pequeñas figuras encapuchadas y envueltas en oscuras capas liberaron a Alcadizar y depositaron en el suelo un cofre con un arma sin pensarlo un instante y sediento de venganza Alcadizar tomó la espada cruel y atacó a Nagas en su trono aun con todo lo débil que podía encontrarse Nagas tras el conjuro todavía era enormemente poderoso y podía matar a Alcadizar sin problemas por ello en el pomo de la espada cruel el consejo de los trece engarzó una joya que los conectaba directamente con el arma y sus miembros lanzaron conjuros de protección que ayudaron a resistir al antiguo rey que terminó por destruir a Nagas el duelo mágico fue tan intenso y Nagas era tan poderoso que a un débil consiguió matar a dos miembros del consejo de los trece durante el combate Alcadizar arrojó el arma en algún precipicio a las afueras de Nagasizar y huyó con la corona de la hechicería en sus manos pero murió muy poco después debido a los efectos de haber portado la espada cruel en aquella ocasión los escáven salvaron al mundo de ser consumidos y conquistados por Nagas aunque pocos salvo ellos fueran plenamente conscientes del peligro la espada cruel según Manfred y Arcan el Negro es un objeto necesario para el ritual de resurrección de Nagas durante el fin de los tiempos y he querido dedicar en esta ocasión el tramo final del vídeo a contaros un poco más sobre esta peligrosa y magnífica arma forjada por los escáven una de las escasas armas con el poder de dañar a un ente con tan inmenso poder como lo es Nagas sobre todo en su estado más álgido con esto despido aquí este episodio del fin de los tiempos que espero que hayáis disfrutado had un like y comentar el vídeo si os ha gustado y suscribiros al canal para más vídeos de trasfondo de warhammer fantasy un saludo para todos y hasta la próxima